El Marcapáginas Abrimos nuestro Marcapáginas de hoy, 10 minutos para llegar a la 1 de la tarde y por los estudios de la cadena SER en Toledo se ha pasado un chico muy joven, 26 años, Rubén Suárez, bienvenido Hola, buenos días Porque el libro que escogemos hoy, Alaridos de un poeta, nos ha llamado la atención no solamente por el libro sino por la figura de su escritor, un chaval tan joven que se decline por un género que yo creo que no es muy habitual la poesía entre los jóvenes y además me gusta la historia de albañil poeta Sí, la verdad que es un género minoritario, no por ello, que es muy bello también, un género bello y yo creo que también la edad no debe condicionar a sobre estos gustos Y como decía, sí, desde pequeñito me ha gustado y nada, incluso trabajando en la vida laboral como abañil pues sí, es verdad que fugazmente se me ocurría algún verso porque la inspiración también es como una musa caprichosa, ¿no? Y pues eso, lo escribía fugazmente en retales de saco de cemento y luego pues para la noche lo pasaba limpio y bueno, pues ahí surgieron, no los primeros versos, pero sí los que ya me empecé a tomar más en serio Rubén, encima del andamio le venía la inspiración la musa y decía a ver, agarro un trozo del saco de cemento, pongo aquí esto y ya veré qué hago con ello y me lo guardo un poquito en el bolsillo del pantalón Es tu segunda obra Sí, sí Y estás contentísimo Sí, la verdad que sí Es la segunda obra y como te comentaba hace unos segundos esta obra ya ha vendido lo que ha vendido la primera en un año, ¿sabes? Y la primera noche poética, también fue un libro autoritado entonces no tenía la difusión que tiene este está en varias tiendas de Castilla de la Mancha y bueno, pues el otro, al ser autoritado, solo lo disponía yo este ya es una editorial y es más difusión así que muy contenta, como dices La cosa va bien ¿Con qué obras comenzaste a amar la poesía? Porque tú esto de los estudios no te llevabas bien con ellos No, la verdad que no Y dijiste, mira, otra cosa, mariposa La gente no lo entiende o sea, la gente no entiende que no me gusta estudiar y sin embargo me gusta leer, escribir y no lo entiende yo es que creo que es muy diferente, es totalmente diferente y bueno, pues los primeros poetas que me empezaron a gustar bueno, pues me acuerdo de José Hierro, Luis Rosales Afonsina Astóni, que para mí es celestial esa mujer y bueno, Benedetti igual siempre me ha gustado mucho Lope de Vega bueno, una lista interminable te podría decir ahora Literatura, sí que sacarías buena nota Bueno, sí, pero ya te digo es que tampoco me he esforzado mucho en este tema en los estudios así que, pero bueno, sí de las asignaturas que había pues las de letras las que mejor se me daban siempre, claro Bueno, ahora la aventura continúa con este Alaridos de Poeta imagino que tendrás también en tu recámara ya varios de esos retazos de poemas que has ido escribiendo para editar un nuevo libro, a lo mejor Sí, sí, incluso estoy ya con él Sí Ya estoy con el tercer libro Ahora en verano parece que lo he comentado con otros poetas amigos y parece que en verano sí que es verdad que la inspiración se limita un poco más no sé si es por este agobio, el calor y tal pero sí, ya estoy con el tercer libro Según se mire, a lo mejor te pasa algo que te inspire aún más, Rubén El día a día, la vida, las experiencias, el amor también da muchos temas para un poema Sí, bueno, esto es un libro bastante oscuro El tercero igual... ¿Es más optimista? No, en el tercero, bueno, ya lo diré en su momento pero es más como intentarme conocer ¿Sí? Es más diferente Buscándose uno a sí mismo Sí Muy bien, pues Rubén Suárez te deseamos toda la suerte del mundo con tus dos libros ya en venta y el futuro, muchas gracias A vosotros Y vamos a seguir con un poquito de cultura porque durante los meses de julio y agosto Alcázar de San Juan abre sus escenarios de verano en los que la música es protagonista ¿No os lo cuenta?